La octava semana de la moda de Estepona finalizó las noches de desfiles el viernes con las propuestas que hacían Samantha Hill Boutique, Matilda, la Ganga Modas y la Atelier de Isabel. Estos cuatro establecimientos ofrecieron sus colecciones ante el público. Cada uno de ellos eligieron lo mejor para deleitar a los aficionados a la moda, que cada noche acudieron a disfrutar del evento. Este año ha estado ubicado en el Paseo Marítimo de Estepona, junto a la Noria Panorámica. El desfile lo abrió Samantha Hill Boutique, con prendas únicas y artesanales, un estilo tradicional y contemporáneo, una fusión de moda brasileña y europea. En segundo lugar fue Matilda, con looks elegantes y sencillos para vestir tanto en ocasiones especiales como en nuestro día a día. Prendas cómodas y versátiles para sacar lo mejor de cada mujer. Matilda une moda y artesanía con propuestas como estas. La Ganga Modas ofreció los mejores vestidos de fiesta, coloridos y con diferentes propuestas para invitadas a eventos muy especiales. Y finalmente el Atelier de Isabel eligió distintos outfits para diferentes ocasiones, con complementos para todos los cuerpos, una colección divertida. Una noche que contó además con la música en directo del esteponero Remy. Música en vivo y la mejor moda, un ambiente único para celebrar una noche mágica. Este desfile puso el broche final a las propuestas de los 12 establecimientos locales que han participado en esta edición de la Semana de la Moda, que ha estado presentada por la estilista Miguel Toledo y la modelo Carmen Serrano.